¡Muy buenas familia! Un día más, una reacción más, ya sabes que me puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y hoy venimos con, bueno, me he aguantado para no reaccionarlo hasta ahora, pero me ha costado Nati Peluso y Duki en el álbum de Nati, que se llama Grasa, se llama Manhattan el tema Es vídeo oficial, ¿no? Salen los dos y toda la movida, sí, 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 perfecto Vamos a darle al play, decirte que la canción que has escuchado al principio es mi último tema Espero que vayas, lo voy a dejar en el primer comentario fijado para que vayas, lo disfrutes, es el mayor apoyo que me puedes dar Pero antes, vamos a reaccionar Ok No quiero ser víctima de lo que más quiero, no quiero ser pobre teniendo dinero ¿Cómo empieza esto, no? No quiero ser pobre teniendo dinero Ha vuelto Nati un poco a esta estética de pelo largo Hubo una época, por lo menos la veía haciendo la gira y todo En los directos que llevaba como el pelo más corto, tenía como otro look Y ahora para este álbum ha vuelto como con el look que tenía antes Me da la sensación, ¿eh? Con el look, manera de cantar y todo, sigue siendo Nati Pero el look, lo que digo, la gira y todo, la veía más con el pelo corto tal Y ahora vuelve con esta estética que me recuerda a la Nati de Bizarrap, dijéramos No sé cómo va a entrar Duki aquí, pero me encanta saber que va a entrar Duki, tío Me dicen, hola, ¿cómo estás? Y baben con el culo para atrás No puedo parar de imaginar cómo sería vivir en Manhattan Mientras leo en Twitter como ustedes se pelean por mí y se matan No puedo parar de imaginar cómo sería vivir en Manhattan Mientras leo en Twitter como ustedes se pelean por mí y se matan En Manhattan En Manhattan En Manhattan En Manhattan Por un par de Cartier parecen gemelos Llegué con un piquete fresco el cuarto se hizo hielo Por un par de Cartier parecen gemelos Llegué con un piquete fresco el cuarto se hizo hielo Bueno, si viera mi ropero Parece Manhattan Montaña de ropa tan alta como un rascacielo Me siento George Clooney en toda la gran estafa Cierra un negocio de traje con un par de gafas A ver, half-東西 Ustedes son muñecos de colección Porque pierden el valor si lo sacan de su caja Con coraje como Nati somos de colección Porque pierden el valor si lo sacan de su caja Con coraje como Nati somos de los que no encajan Nos subimos a una nube de la que nadie nos baja Están hablando con el panadero, tomen su rodaja Corté las ataduras a mi miedo sin navaja No puedo pararte a imaginar cómo sería Big Big en Manhattan Hostia, qué temazo, tío, qué puto temazo, tío Me encanta ahora algo que viene No puedo pararte a imaginar cómo sería Big Big en Manhattan Mientras leo en Twitter como ustedes siempre vean por mí Y se matan Puh, qué duro Y ahora qué mierda le pasa a mi internet, tío Tal show ha sido y tal impacto ha sido esto Que me he quedado sin internet ¿Qué mierda es esto? No quiero anuncios Tío, estoy viendo un videoclip ¿Desde cuándo salen anuncios viendo un videoclip? ¡Oh! Ahora le está metiendo Le mete más melódico, ¿no? La primera de Nati era más seca Y ahora le mete melódico Y se matan Y se matan No puedo pararte a imaginar cómo sería Big 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 en Manhattan Mientras leo en Twitter como ustedes se peleen por mí Y se matan En Manhattan En Manhattan En Manhattan En Manhattan En Manhattan Auténtica violencia Reflexo de tu mente Exquisita Excelente Pienso que soy inocente Voy a llegar a Hollywood sin arreglarme los dientes ¡Uuuuuh! ¡Dímelo! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! O donde tal Pero que sea un fucking temazo, tío ¡Qué temazo! ¡Qué guapo, eh! Mientras leo en Twitter como ustedes se pelean por mí Y se matan ¿Cómo? No puedo pararte a imaginar cómo sería Big 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 En Manhattan Mientras leo en Twitter como ustedes se pelean por mí Y se matan En Manhattan 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 ¡Qué guapo este puto tema, tío! O sea, de verdad os lo digo Que no me hubiera imaginado nunca esta canción De decir Nati Peluso Nati Peluso y Duki La canción que habrán hecho No Hostia Tiene un tema con Z en gana No les creo nada Z en gana ¡Oh, mamá! Lo tengo que... Ah, pero esto es 21 segundos 21 segundos ¿Hay una canción de Nati? ¿Pero eso que son 21 segundos? Bueno Lo tengo que mirar y reaccionar Esto es una locura ¿Qué es esto, tío? No entiendo Bueno, lo tengo que mirar Pero ¡Buf! Tío ¡Qué temazo, tío! ¡Qué guapo! ¿Cómo entra Duki aquí? Es que lo tengo que volver a escuchar No lo voy a reaccionar otra vez Por segunda vez Pero Esto, esto Mira, mira, mira Pare de Cartier Parecen gemelos Llegué con un piquete fresco El cuarto se hizo hielo Bueno Si vieras mi ropero Parece Manhattan Montaña de ropa tan alta Como un rascacielo Me siento George Clooney En toda la gran estafa Cierro negocio de traje Y con un par de gafas Ustedes son muñecos de colección Porque pierden el valor Si lo sacan de su caja Con coraje como Nati Somos de los que no encajan Nos subimos Y aquí ya le va metiendo Están hablando con el panadero Tomen su rodaja Corté las ataduras A mi miedo Sin la baja No puedo pararte a imaginar Cómo sería vivir En Manhattan Mientras leo en Twitter Como ustedes se prevean por mí Y ahora el trozo de Nati Me encanta tío El matiz de Nati Peluso Cómo se nota que está dentro del tema Porque hay locura dentro de la canción O sea hay ese toque loco de Nati Peluso En la letra En la producción En las voces de fondo En el grito ese como de histeria Muy, muy guapo Muy diferente el tema Un temazo Por mucho de que sea diferente El tema han conseguido Que sea un temazo Tremendo Tremendo Que te mantiene súper activo Y esto no me lo quiero imaginar En un directo ¡Fua! Tremendo Muy, muy, muy guapo Por no olvidar De cómo entra Nati Ya el rapeo que se mete al principio La gente me critica Por mis motales Tengo unos dotes Muy especiales Ellos hablan Y me dan Y ahora Yo sé que no tengo La tata hecha Escojo un polvo La track y ladran Tremendo Como cotorra Como tal ladran Tremendo Nati Peluso Tremendo Duki Tremendo temazo Y es la primera canción Que escucho del álbum No me quiero imaginar Cómo tiene que estar Todo lo otro He visto que ha hecho un algo Con Z en gana Lo tengo que revisar Pero muy, muy guapo Muchísimas gracias Por ver esta reacción Déjame en los comentarios Qué te ha parecido Y en el primer comentario fijado Te dejo Mi último Videoclip Mi última canción Para que lo disfrutes Es el mayor apoyo Que me puedes dar Un besito muy fuerte Suscríbete Si no te has suscrito Que es completamente gratis Y te quiero Chao, chao, chao ¡Eh! ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar Toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! ¡Ah! Aprovecho y te pido El número todo seguido Y aunque haya mucho ruido Te escucho y te digo ¡Ah! 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 La sonrisa Sin complejo Ni temore Tanto rumba De colores Y al llorar No me hace daño Siempre cuando tú no llores ¡Ah! ¡Ah! No me hace daño No me hace daño No me hace daño No me hace daño